Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilabras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Porque ella dice que España es un país muy femenino y que es por eso que no se cuenta mucho con él en el mundo. ¿Está usted de acuerdo? No sé lo que dice, pero España era matriarcal hasta hace muy poco tiempo. No era un estado patriarcado. Porque las mujeres eran las que manejaban el dinero en España. La madre, no la mujer más veterana. ¿Pero qué dice ella? Que España es un país muy femenino. Por eso se le ignora mucho. Bueno, mis amigos ingleses y franceses y alemanes de aquella época, cuando yo era joven, decían que yo venía a España a agarcharse a las españolas porque no se la agarchaba nadie. Yo vine a España por eso, pero ya había pasado ese momento. Ya no era así. En serio, me decían eso. Pero de todos modos, ¿qué sería un país femenino? ¿Qué? No sé lo que decía. Esa es una filósofa como yo, Gardel. Ella lo dice solo para decir que la... No, pero ¿cómo sería entonces? ¿Femenino sería donde se escribe? No, no es un país femenino. No, es un país que fue matriarcal. Eso es verdad. Claro, que a veces se confunden esas dos cosas. ¿Cómo? A veces confunden esas dos cosas. Claro, pues... Porque fue femenino, ¿qué quiere decir? Bueno, todos los hombres son medio maricas, ¿eh? En ese sentido tiene algo de razón. Ah, mira. Encontrar un macho español, no lo encontrar ni... Difícil. Bueno. ¿Te acuerdas que el juez me llamó un día y me dijo... Menaza, si usted quiere ser español, debe moderar su comunicación. Uy, uy, uy. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Sí. Pues mi segunda pregunta va con eso, porque... En España se aprobó muy fácilmente el matrimonio homosexual. Y en otros países fue muy complejo y hubo muchas protestas. Pero en España no. De ahí ese lado femenino. No, no. ¿Está negado? Eso no tiene nada que ver con lo femenino. No. Ok. Además, no hay tantas mujeres homosexuales como hombres homosexuales en España. Así que no se le puede llamar eso un país femenino. Pero hay mucha aceptación del homosexual en España. Sí, es lo que estoy diciendo. Más bien una desaveniencia entre el hombre y la mujer, ¿no? En la ley del talón creo que ella abandona la heterosexualidad clásica, ¿no? Y se va a vivir a un convento de mujeres, ¿no? Es una cosa así, ¿no? En la otra. En la ley del talón. No, está en... Está en... En don Artemidoro. Le pregunta... Le pregunta a Elena, a Marlene, ¿por qué no se casa? No. No. Eso no es don Artemidoro. La que le preguntan por qué no se casa es la paralítica. Elena, a la paralítica, le pregunta a Marlene. Y le cuenta lo de la... Sí, pero eso es otra cosa. Muy divertido también. Sí. Sí. Continuando con esto, en los rankings, o cómo se evalúa la igualdad de género... Cuando se evalúa la igualdad de género por países, que es lo que hacemos en mi trabajo... Pues yo estamos atrasados. No, al revés. Siempre sale en los países que mejor están. Mirá vos. Sí. Mirá vos. ¿Quién es? España. España. Es mujer. Yo la primera carta que escribía en Buenos Aires, que anda por ahí, yo pierdo todo, ¿no? Que es una lástima, porque son documentos. Explico eso. Aquí la que tiene los huevos es la mujer. La primera carta que escribía en Buenos Aires. Cuando llegué a España en el 76. Así que hace rato que ya... No, el hombre es medio apático, abúlico. Tímido. No tiene energía, no. Tiene poca energía. A los 20 años ya piensan cómo vivir de renta. Pero ya no empezaron a trabajar. No, es raro, es raro. Los hombres españoles son raros. Son raros. Un trabajador como Quepa, pero Quepa no es español, es barco. Ojo, ¿eh? El tipo trabaja, tiene su empresa. No deja de tocar la guitarra, sí. Es verdad que el hombre español trabaja poco. Hay mucho desempleo en España. Hay mucho desempleo. Sí, pero hay mucho desempleo, es echarle la culpa al Estado. Claro, el hombre español trabaja poco. Además hay mucho desempleo. Aunque tenga trabajo, busca no trabajar. Son dos cosas. Eso, porque incluso cuando el país va muy bien, en años donde ha ido bien, siempre hay mucho desempleo. ¿Por qué no trabaja? Yo no conozco a ningún hombre que le guste trabajar. Mirá, escribí un poema donde digo, en una sociedad justa el trabajo es un don. Quiere decir que en la sociedad donde yo vivo el trabajo es maldecido. No he querido el trabajo. Hay un poema donde digo, ya no preguntarán para qué tanto trabajo. Fíjate vos, como estoy en eso, ¿no? Para mostrar que estuvimos en el mundo, nada más. ¿Para qué? Sí. Sí, pero es un caso muy particular de España, porque en el resto de Europa hay poco desempleo. ¿Hay? Hay poco desempleo en el resto de Europa. Es muy dado de este país en concreto. Son los malvados, ¿no? Mirá, es el lugar donde más intentos suicidios hay en España. Es el lugar donde hay más desocupados. Sí. Que tiene que ver con el Estado, con el Gobierno, pero tiene que ver con el pueblo español. Los que hablan bien de Franco, cuando indagás. Y sí, nos daba de comer. De verdad. Te mantenía, te mantenía boludo, va. Vos eras boludo y te mantenía boludo, entonces viva Franco. Perdón, ¿eh? Voy a otra pregunta sobre las mujeres, que siempre se las ha prohibido durante siglos ir a la universidad. Incluso en la época griega se las prohibía ir al Ágora, donde estaban los filósofos. Pero en el último siglo han entrado en la universidad y ahora van más que los hombres en todos los países. Bueno, pero eso fue la poesía, ¿no? La mujer cuando entra en el campo de la poesía, entra luego en el campo del trabajo, en el campo de la... Que no tenían poetas, las mujeres no tenían poetas para hacer su revolución. Viste, nena. Que... que estaría... Todas las revoluciones tuvieron su poeta. Todas. 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 Hasta Hitler tenía sus intelectuales y sus poetas a favor. No hablar de los rusos, porque los rusos siempre fueron buenos, ¿no? Eseni, Mayakov, Kistushchenko... Bueno. Varios poetas, ¿no? Mayakov rompió el carnet del Partido Comunista. Un día le daba una obra de teatro, ¿eh? Y le sacaron un cartel, le dijeron, no, ese cartel no va. Y el tipo de arroz salió y le rompió el carnet del mundo. Eso no, hombre, que hay pocos, ¿no? Pero de los cuales hay que aprender, porque... La verdad, ahí lo que muestra Mayakov aquí, es que ahí hay cosas a las cuales no hay que renunciar. Hay poder renunciar a cualquier cosa, ¿no? Pero hay cosas a las cuales no se puede renunciar. A lo que sostiene mi vida, a lo que sostiene mis pensamientos, a eso no se puede ni se debe renunciar. Sí. Por favor. ¿Qué representa el conocimiento para las mujeres? ¿Cómo? ¿Qué representa el conocimiento para las mujeres? Bueno, la histérica, el conocimiento es la vida de la histérica, ¿no? No sé, no... Porque acá, al contestarte directamente, lo que pregunté es muy difícil. Ya, lo digo porque como ahora estudian tanto, y van tanto a la universidad, después de haber estado tan prohibido... Sí, la histérica ama el conocimiento porque ama todo lo que está fuera de ella. Y el conocimiento está fuera de ella, entonces ama el conocimiento. Es muy difícil encontrarse con una histérica inculta. ¿No? Sin conocimiento puede ser, pero inculta. ¿Vos qué? Levanta la mano. Porque es una histérica. Histérica, la gana. Más puta que la gallina es histérica. Ay, 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 Dios mío, por favor. Y a las gallinas las llaman putas, pero porque son infieles. Sí, porque están todos... ¿No? En cuanto pueden engañar al macho, al gallo macho, al cantor, lo engañan, ¿viste? Hay un chiste, ¿no? Que traen un gallo nuevo, el gallo nuevo se pasa corriendo, tratando de espantar al gallo viejo, del gallinero. Y entonces dicen, mira, trajimos otro gallo y nos salió homosexual. Bueno, ¿verdad? Levantó la mano, pero no para decir más, para poderlo de histérica. ¿Eh? ¿Qué decís? Que levanté la mano por lo de la histérica y el conocimiento. ¿Verdad? La histérica y el conocimiento. Por eso levanté la mano. Sí, pero eso es un caso raro. ¿No? Con conocimiento. ¿Considera que las mujeres son más inteligentes que los hombres? Falsa, pregunta falsa. Pregunta falsa. Porque eso sería hacer depender la inteligencia del sexo. No, el sexo depende de la inteligencia. A ver si lo aprenden. No la inteligencia del sexo. El sexo depende de la inteligencia. Ay, Dios mío. No, es mucho, mucho esfuerzo para un hombre solo. Era un pirojo ese. Mi barrio era un pirojo. Cuando pasaba una mina de esas 20ísimas, se hicieron. Qué teta para un par de huevos. Como que eran más las tetas que los huevos. Dale. Tengo una pregunta en relación con Nietzsche, ¿no? ¿Con qué? Nietzsche, el filósofo alemán. Sí. ¿Con Nietzsche? Nietzsche. 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 Sí. En el así habló a la atlustra, ¿no? ¿Qué dice? Ah, va a ser un poco largo. Teme el varón a la mujer. ¿Cómo? Teme el varón a la mujer cuando ésta ama. Entonces ésta realiza todos los sacrificios y todo lo demás lo considera carente de valor. Pero temela más cuando ésta odia. ¿Tiene los dientes puestos? ¿Qué tiene puestos? No, no me entiende. Por renuncia. Por renuncia. Habla muy bien, a ver. Pero temela más cuando la mujer odia, dice Zaratustra. Porque en el fondo del alma el varón es solo malvado, pero la mujer es mala. ¿Es? Mala. 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 Es más cruel la mujer que el hombre. Habla de la madre, ¿no? O el hombre habla de la madre. Una mujer mala es la madre. En Argentina nadie se mete con la mujer. Porque la mujer es la madre. Quiere puta, puta. Quiere madre, madre. Quiere virgen, virgen. No se mete jamás. No se mete jamás. Siempre dice que sí. Pero no le dice que sí a la mujer esa que está hablando. Le dice que sí a la mujer que representa a la mujer que es la madre. La culpa la tiene el tango, ¿no? Se ríe, que da, boluda. Ah, qué cosa el tango. Como a la madre, a la mujer, la traición, al otro que la mata, la que, qué sé yo. Bueno, bueno, bueno. Es el psicoanálisis del hombre argentino. El tango. Entonces, digo, el surrealismo. El tango es el surrealismo latinoamericano. Bueno, americano, porque en Estados Unidos no hubo. Es surrealista, ¿viste? Diga, mi madre, si es cierto que la ingrata, abusando que estoy preso, me vendió. Y si es cierto que al purrete lo han llevado a la casa de los pibes sin hogares. ¿No? Si así fuera, malaya con la ingrata, juro que le saliría entonces, vieja. Le lo juro, por la cruz que se en la reja, que esta deuda con vida le ha de saldar. Surrealista. Surrealista. Mirá si la mujer, porque se enoja con el marido y se casa con otro, va a mandar al niño a la casa de los huérfanos. Y después me di cuenta, el tango de la serrita, ¿viste? Entonces dice, tiene una contradicción porque dice, cuando dice, yo siempre me acuerdo de la serrita porque también tuve una hija que era serrita. Eso es una equivocación del que hizo la letra. Porque el tipo, ¿cómo va a recordar la serrita porque tuvo una niña serrita? Si lo primero que hace es darse cuenta que la tipa es ciega y le... se acerca, ¿no? Me dijo, grande, se me ha sido. Escuchaba el vinterío de otras nenas al pasar y la vi que amargamente, en un son que era de queja, preguntaba a la vieja, ¿por qué yo no he de jugar? Y a punto fijo no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena o fue cuando miré a su vieja advertí que lloraba en silencio su pena. ¡Ay, cieguita! Dice yo con gran pesar, le di un beso, pobrecita. Y nena, cieguita, tú ya con quién jugar. Mucha surrealidad. Además le dice la cieguita que era ella la que le ayudaba a jugar al otro, ¿no? Porque al final le dice, y cuando yo no esté, ¿con quién vas a jugar? O algo así, ¿no? Una tarde bien me acuerdo, no fue más que la viejita. Amélia tiene una memoria partida en ochenta pedazos. Bueno, no fue más que la viejita. Y me dijo, la cieguita está a punto de espirar, fui corriendo hasta su pieza, la cieguita se moría. Y al morir se me decía, ¿con quién vas ahora a jugar? Qué cosa, ¿no? Claro, es muy surrealista. La gente cree que habla de la realidad. No, 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 no. Muy surrealista, al revés de la realidad. El que engaña en Argentina es el hombre. No, la mujer engaña menos. Una mujer enamorada no engaña nunca. Un hombre enamorado engaña. Anótalo. Porque la mujer tiene un hilo, el sexo al amor. El hombre no. El hombre tiene una partición ahí. El sexo es una cosa, el amor es otra cosa. Lo que pasa es que sin ayuda edificé un poema. Yo te amo, te amo. No, pero, 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 yo te amo, te amo, pero. Sí. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Usted dice que el hombre no soporta el goce de la mujer? No, no, ningún hombre. ¿Por qué? Porque no. Porque él no puede alcanzar ese goce. Además, hay un poema mío que dice, estás condenada. Andate del lado mío porque estás condenada. Porque yo soy el que goza con el goce del otro. Entonces la condena a gozar. Es muy difícil, muy difícil. Anótalo dice, mencionar a ser vivo, muchos vivos de verdad. Y es cierto, en parte, porque en la calle, en el bar estaba, me llamaba Michiche el bar. Y los hombres se reunían los sábados a la tarde, los domingos a la tarde, no me acuerdo, a bailar el tango. Es decir, a enseñarse unos a los otros a bailar el tango. ¿No? Entonces yo aprendí a bailar el tango con un hombre. Ah, ¿tú también? Claro. ¿Entiendes un hombre? Sí, claro. ¿Todas las personas? Todos los hombres. Porque yo bailaba con mi mamá, que era una pironguera de la gran puta. Pero, a aprender, a aprender, con ella ya bailaba. Aprendía con los muchachos de Michichi. Era algo para hacerte hombre. Si no sabía bailar el tango, era medio hombre. Entonces, la muchachada, en lugar de enseñarte porquería para que seas un hombre, te enseñaba a bailar el tango para que seas un hombre. ¡Qué guay! ¿Viste? Es diferente para la mujer que para el hombre. Bailar el tango es diferente para el hombre que para la mujer. Eso no lo sé. Eso no lo sabe usted. No sé. Dicen que el hombre dirige y que hace distintos movimientos. No, no. Es mentira. ¿Ah, sí? Uno de mis mejores tangos yo lo bailé con Graciela Giordano, que yo la abracé para bailar, la cantante de tango, ¿no? Y ella me dijo, te llevo yo. Y me manejaba con la mano así, y me llevo ella y baila un tango de la gran puta. Bueno, que no, que no. Bueno, uno y otro, son dos. Mano firme en la cintura y desceda la ternura con que amaco a la pareja. Pero claro, a veces no da resultado. Sí. ¿Y cómo aprende la mujer el tango? ¿Cómo? ¿Cómo aprende la mujer a bailar el tango? Si vosotros lo aprendéis juntos... Mira, te voy a decir una cosa en contra mío. No, en Buenos Aires la mujer lo aprende todo del hombre. Menos a gozarlo. A gozarlo aprende de la mujer. Mostrarle a una mujer cómo goza a otra mujer, y eso es como cursar la universidad completa. Sí, es como el último capítulo que hemos leído el otro día del profesional. ¿No? Del encuentro de esas tres mujeres. ¡Ah! ¡Ah, viste! ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta? Sí, sí. Sí, sí, sí. Igual el público tiene. Vale. No son preguntas de examen eso, ¿no? No tenés que rendir. No, no, no. Ah. No, es que yo estoy de trabajo, de trabajo en la OCDE, y estoy trabajando todo el tema de la igualdad de género en educación. Y entonces quiero tener una perspectiva más desde el psicoanálisis. A ver. Y bueno, le he escuchado y me gustó. Yo creo que tendría que conseguir dinero para mí. ¿Por qué? Porque soy un hombre muy particular. Soy un hombre que todo el dinero se lo gasta en que las mujeres sean cultas, en que las mujeres sean artistas, en que las mujeres... Bueno. ¿Quiere que yo consiga dinero para usted? Ah, sería barba. Yo estoy del 20%. Dejo de toser si conseguís dinero. Mirá vos. Mirá qué promesa que tengo. Que estoy tomando la vacuna... A mí me hicieron una autovacuna para eso de la flema. Y me va bien, me va mejor. Pero claro, voy por la dosis 100 y son creo que 3.000 dosis, una cosa así. Tengo que tomar toda la mañana. Ahora, la ciencia... Morirse hay que tener una gana, pero... Porque la ciencia está muy avanzada, muy avanzada. Fijate que escupís y te hacen una vacuna que hace que no escupas más. No. Sí, sí, bueno, parecido. Una metáfora de cualquier otro caso. Lo que pasa es que los médicos no son la medicina. A mi amigo Pony lo mató el mismo médico que casi me mata a mí que no consiguió matarme porque estaba Alejandra Menaza. que médica le dijo eso no se hace, le dijo. Médica y autoritaria y tiene autoridad, ¿no? Claro, porque autoritaria es una persona que tiene autoridad. Hay que entenderlo bien. Si no, ¿cómo mierda vas a ser autoritaria? La gente se caga en el autoritarismo. Pero no en la autoridad. Y lo mató, a Pony lo mató. A Pony era más provinciano, no tenía una médica como Alejandra al lado de él. Con la misma cosa como casi me mata a mí, lo mató él. Bueno, a mí me dejó impotente como dos o tres años. Me daba un medicamento que era que te hacía impotente. Me lo dio como dos años hasta que yo me di cuenta. Claro, no era para menos, ¿no? Digo, no era para menos darme cuenta. No, que a los médicos no son las medicinas, que quise decir. Que no todos los médicos están de acuerdo con la medicina en la medida que progresa la medicina. Que hay médicos que se quedan retrasados, ¿no? Me invaden los recuerdos, como dice Clemón. Vi cien escenas donde le salvé la vida de la gente en el hospital siendo estudiante todavía, ¿no? ¿Cómo salvar la vida? Una mezcla, ¿no? De chamán y psicoanalista y médico, ¿no? Me acuerdo de un caso. La tipa, 42 de fiebre, septicemia, muerte, segura. Había tenido una hija y en el momento que nació la hija murió el padre. Entonces yo me acerqué y se la paró en la frente y le dije tú no eres tu padre, además tienes una hija. A lo mejor la pibre, una boluda, pero es la intención. A mí me dieron el poder de curar, ¿eh? Unos indígenas. No te rías, mirá vos cómo andás. Con la estatura que tenés y seguís caminando. Eso es, mirá los médicos. No, pero muchas veces, muchas veces interviene. A uno le querían cortar las piernas. Viste, viste los locos que sienten que se le alarga el cuerpo. Entonces cuando los médicos pasaban por, entre cama y cama le pisaban los pies y el tipo gritaba. Entonces a uno de los médicos se le ocurrió que le podían cortar la pierna. Y yo dije si hacen ellos los denuncios, Le dije yo, sí, no estoy en tema de medicina. Bueno, señorita, una pregunta sexual, vamos, vamos, que el mundo está esperando. Si le consigo dinero, ¿para qué lo va a usar? Porque yo soy muy buena en conseguirlo. Si consigue dinero. ¿Para qué lo va a usar? Para hacer que las mujeres sean artistas. Por ejemplo, un teatro para Clemón para que desarrolle su voz, que la tienen muy buena voz, muy buena voz. Lo que pasa es que no tenemos el dinero para publicitar esa voz. ¿No? Un teatro para Virginia para que le muestre al mundo cómo se baila flamenco. a ella un palacio. ¿A la marquesa? A la marquesa un palacio, sí, ya es marquesa, viste, no es marquesa. No le vamos a dar el título, ya tiene. Al cruz 10 centímetros más. Y a ella no le doy nada porque te discute. Si le querés dar algo, te discute. No, eso no dice. A eso, eso que la ahoga, discutidora, la ahoga. Hay un chiste, hay un chiste árabe. Árabe, claro, hay un chiste. Y digo, te compran tres mujeres, ¿no? Y hay que cruzar un río y la lleva al hombro, la mujer. Y dice, ¿y tú de qué vives? Yo soy ladrona. Dice, bueno, basta que no robes en mi casa y la salgo, ¿no? La otra le dice, yo exerzo la prostitución, basta que no lo hagas en mi cama y la salgo. Y la otra le dice, discutidora en la ahoga. ¿Discutidora es habladora? No. Discutidora es habladora. Habladora es habladora. ¿Qué son ellos? Tiene un cable torcido. ¿Y ya cree que tiene un cable derecho? Eso es lo peor de todo. Creer es que tiene un cable derecho y tiene un cable torcido. Creer que son nosotros los discutidores. Habladora no es discutidora. Discutidora sabe que hincha la pelota como vos todo el tiempo con versiones omniparticulares, superparticulares, quiere decir eso. Que no, que no. Que hay una realidad, que hay una versión de la realidad que se tiene que conocer, aunque uno no esté de acuerdo, pero hay una versión de la realidad. ya a los 61 años comenzaron a darme cuenta de que no era libre. Nadie toleraba que a los 61 años amaran amor en lugar de hacerlo. también hay cosas que se encuentran aquí. Sí, señorita. ¿Eres francesa? Sí. Es que los franceses discuten mucho. Yo vivo en Francia. No, pero el grano no discute. Es que si haces muchas cosas, no tenés tiempo de discutir. Ah, muy bien. Es verdad. Es verdad. Sí. Mirá. Estoy destrozado. La guerra prueba que mi pensamiento sobre el hombre estaba equivocado. Nos matarán, sé que nos matarán y sin embargo escribo para aquel hombre que sin saber quién habla escuchará mi voz. Después ya sabía que iba a pasar esto. Sí. ¿Pero Freud machista? ¿Qué? ¿Froy? ¿Era machista? ¿Froy? ¿Froy? No. No. Y el psicoanalisis tampoco lo dice. ¿El psicoanalisis y machista? No. No, si lo son ven y se psicoanalizan. El psicoanalisis es una propiedad de las mujeres. No. De las mujeres. Le dio el habla a la mujer, ¿viste? Hable. Eso es verdad. Le dijo, hable, le dijo. Bueno, menaza el famoso porque le dijo a la mujer escriba. ¿No? Pero Freud es porque habla. Le dio una palabra, hable. Diga lo que se le ocurre a una mujer en aquel momento que se abría la boca en tu casa y te cocinaban, te comían cruda. Y Freud le dijo, hable, diga lo que quiera, diga lo que se le ocurre. No censure. yo tengo un amigo en el casino que ya lo van a conocer porque es el que me regala miel para la nieta. le dieron el tarro de miel a la nena que había que sacar una foto para dársela al señor que me regala la miel. Y a nosotros nos regala chorizos que hace él en su granja. y tengo con el tipo una relación como de hermano, de hermano yo mayor, ¿no? El hijo de puta se encarga de ir diciendo a las mujeres del casino que tengan cuidado conmigo, que digo que tengo 82 años pero tengo 57. Mirá vos si eres hijo de puta. Una gran amistad con el tipo que tengo, es la verdad. Cuando nos... Hacía mucho tiempo que nos vivíamos nos abrazamos el otro día. Es un hombre corpulento, ¿no? Tiene unas manos enormes. Es parecido a mi hijo Antonio, vos sabés. El tipo. Es corpulento y las manos grandes y campesino, ¿viste? Sí. Hay un psicoanalista argentino que se llama Jorge Reiter. ¿Qué se llama? Jorge Reiter. ¿Qué? Jorge Reiter. Es un psicoanalista argentino. Él dice que el psicoanálisis, por lo menos el suyo, es muy heteronormativo y ha escrito un libro que se llama El Edipo Gay. El Edipo Gay. No conoce. No, es un boludo. A ver, ¿El Edipo Gay? ¿El Edipo Gay? Ya me lo cedí por rey. ¿Me lo ha escrito? No sabría que hacer. El Edipo Gay. Si era, si era. Ese es el afán del protagonismo de mucha gente, ¿no? Que está todo inventado. Y los tipos quieren inventar. Cuando lo que hay que hacer es apropiarse del invento y sobre el invento crecer. No, ellos quieren inventar. No, no hay que copiar a esa gente. Bueno. ¿Qué barbaridad decir eso? Míralo, escuchá esta otra. Un psicoanalista que le dice a su paciente que el grupo 0 es malo porque le da mucha importancia a las mujeres. Escuchá. Un psicoanalista diciendo eso. No, hay que fusilarlo directamente. Yo lo fusilaría. Lo que pasa es que por eso no me dejan gobernar, ¿viste? Bueno, a ver. Voy a ver si digo algo inteligente. A ver. A ver. ¿Por qué piensa usted que normalmente la ultraderecha en política niega que exista la violencia de género? ¿Cómo? Niegue que exista la violencia de género. La ultraderecha. La ultraderecha. Vox. No solo Vox. No sé, yo lo escuché una sola vez. Para mí el tipo decía que que no habría que llamarle violencia lo que entendí yo, ¿no? Sí. Si no, que habría que llamarle violencia familiar. Intrafamiliar. Que yo creo que es verdad. Que es violencia familiar. Porque no hay un hombre matando mujeres por ahí. Que eso sería machismo. Es un hombre que me ama, me mata. El hombre que me amó, me mata. Es decir, que si no me amó, no me mata. Nadie mata a una mujer que no ama. Hay que amarla para matarla. Hay que sentir lo contrario al amor. Pero primero lo tenés que amar. La maté porque era mía. ¿Qué? La canción dice La maté porque era mía. Es verdad. Esa es su mujer. Violencia del amor, ¿no? Sí, sí. Violencia machista, ¿no? Violencia machista. El hombre mata a su mujer delante de sus hijos. Eso no es violencia machista. Ese es un psicótico que merece la cárcel de por vida. Violencia machista. Violencia machista sería. Si yo voy por la calle, la agarro, yo la mato. Te agarro a vos, te mato, ¿no? En lugar de pagarte los sentidos, te mato. Bueno, eso de pagarte los sentidos es para fanfarronear delante de la chica, ¿no? Todas las preguntas que están escritas, ¿no? Las que elijas. Todas. Pasar vergüenza, dale. Es que llevo ya mucho tiempo. Dale, dale. Sí, dale, dale. Bueno, bueno. A ver, volviendo al señor del Edipo Gay. ¿El Edipo Gay? Hay una otra psicoanalista belga, en este caso, que dice que la mujer, para terminar su psicoanálisis, necesita hacerlo con una mujer, para ver toda... Para ver... Que no, tienen sexo. Son psicoanalistas con sexo. Hay que mandarlos presos. No hay sexo. Con chicoanalistas no hay sexo. ¿Cómo el chicoanalista va a tener sexo? Bueno. No, no trabajan. No trabajan. Porque el otro me paga para que yo no tenga sexo, no tenga pensamiento. Ellos tienen pensamiento, tienen sexo. No, presos. Tienen que ir presos. Llama a los desfiles, les digo yo que tienen que ir presos. ¿La Marte dice para qué? ¿Para qué? Tiene además una señora. Sí, esto... La verdad es que... Claro, es que lo... Lo explican bien. Para, o sea, me da... Porque para todo el lado bisexual de la mujer... Sí. Que la mujer... Que a ella... Es una mujer ya bastante mayor. Le han venido muchas mujeres que han hecho mucho psicoanálisis. Y al hacerlo con ella se ha salido toda la parte más de la bisexualidad con la madre que venía... Por ella. Por ella. Mira a ella. Porque un hombre, psicoanalista es hombre y es mujer. No, no se psicoanalizaron. Averiguá si tiene mucho psicoanálisis. Yo me psicoanalicé con psicoanalistas presentes 27 años. Después me seguí psicoanalizando con la escritura porque me di cuenta... Que mi escritura era eso, ¿no? Pero 27 años con psicoanalistas presentes. Que no, no se psicoanalizaron. Además no tienen en cuenta la intera. A mí me hicieron en un grupo terapéutico. Hacía un mes que había empezado a psicoanalizarme. Saqué un paquete de fontanales negros, cigarrillos negros. No, y convidía al hombre del grupo y no convidía a las mujeres. Estaban hablando de aborto y qué sé yo. Entonces el chicoanalista me dijo, conversaciones de hombres. Y yo aprendí que no necesité más para ocuparme de la mujer de otra manera. Bueno, una sencilla interpretación. Pero no se psicoanaliza, no se psicoanaliza. Tolerar haber perdido y ahí se detendrá el sufrimiento del exilio. Tolerar haber perdido y ahí, bueno. Después, viste, es una escritura didáctica, ¿no? No, soy insoportable. Si me dan pelota a mí, mueren, en el momento que no empiezan a dar pelota, mueren 200.000 poetas. No, no me pueden dar pelota. Bueno. No, porque no... Primero, no tienen inconsciente. Pero tampoco tienen marxismo. No tienen... Tampoco tienen marxismo. ¿Contexto de trabajo? Es decir, negan... Las dos disciplinas científicas... De los últimos tres siglos, qué sé yo. No, no. No se puede. Mirá. Y yo a Marlo leí poco, ¿eh? Leí muy bien capítulo primero sobre la mercancía y capítulo quinto sobre el trabajo. Muy... Eso lo leí muy bien. Estuve años estudiando esos dos capítulos. Bueno, pero... Ahí está todo, ¿viste? Dos capítulos. Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, no leí todo. No voy a andar sanzarroñando. A Freud lo leí más. Escribían los dos muy bien. Bueno, cuando Marx hace la crítica al programa de Gota, lo termina diciendo. Ya lo... Lo leí a una viaba y después dice al final. Además, no saben escribir. Y vaya a saber si por ese amor por la escritura, no es que fueron más inteligentes, ¿no? Miguel Bosé publicó ahora un libro de su vida. Bueno, pero primero tendría que haber aprendido a escribir. No, pero como son famosos... Pero son estrellas de corta duración, ¿viste? Sí, además no escriben ellos. Contratan a alguien que le escriba el libro. Sí, pero podrían contratar a alguien que se le escriba. ¿Por qué la mujer cree que necesita un hombre a su lado? ¿Cómo? ¿Por qué la mujer cree que necesita un hombre a su lado? Porque el hombre necesita una mujer a su lado. Y no me estoy escapando. Te estoy interpretando. Porque al final la que maltrata a la mujer es vos. La mujer necesita un hombre. El hombre no necesita nada. No. Al lado de un gran hombre siempre hay una mujer. Bueno, al lado de un pequeño hombre siempre hay una mujer. No. No. digo una frase de asociación yo me acuerdo el agradecimiento de la hija del dueño de la fábrica de acero más grande de américa murió el padre y entonces había tres familiares que tenían el 15 por ciento de las acciones y que la querían chuliá que la querían y la vino a consultarme a mí porque vino a consultarme a mí no lo sé la verdad lo sabía en su momento ahora me olvidé y hablando y hablando y hablando y hablando liquidé a los tres socios yo iba a tener un agradecimiento yo después tuve triste una época de tristeza ella venía me llevaba al hospital porque yo tenía clases en unidad hospitalaria me esperaba al mediodía con el coche en la puerta me llevaba a mi casa pero claro agradecidísima a la tipa que le saqué los tres socios que la querían robar me olvidé de echarle agua al coche y se quemó y se salió un gombo y se bajó inmediatamente ¿sabes lo que pasa Clemón? viste ahora como soy de lindo que soy eres irresistible irresistible iba a una fiesta y en todos los divanes de Buenos Aires durante toda la semana siguiente se hablaba de lo que yo había hecho en la fiesta al final se inventaron una historia mía que no soy yo viste como suena esa cosa no, yo estoy contento, soy feliz con mi vida 82 años andando es un viejo de 82 años que te feliz con su vida no lo encontrás, en el casino saben eh lo dicen se ve que usted se llevaría consigo mismo, se ve así lo dicen los tipos no, no porque van al casino porque son dueños del casino son boludo está el chiste del loco, viste, si el loco está en la pared del oficio mirando la calle de golpe a un señor se le cae una rueda del coche y se pierden las tuertas y el tipo abajo así entonces el loco de arriba le dice ¡eh! sáquele una tuerca a cada una de las ruedas y le pone tres tuercas a cada ruedas y ahí funciona ahí se dice ¡ah! de bolsa de loco ahí sí, sí, pero por loco, no por boludo ese fue mi examen de psiquiatría libre que no se podía era una de las materias que no se podía rendir libre yo la rendí libre es decir, sin cursarla no aguantaba lo que hacían en el oficio no aguantaba bueno, me tocó un tipo me dice ¿usted doctor quiere aprobar la materia? le digo, sí, como bueno, escuche bien eh yo soy esquizoparanoide cosa con, ¿no era? no, era un alcohólico en cuarta cosa ¿cómo se llama? en cuarta perioda de Lilian Tremens ¿cómo? de Lilian Tremens ¿qué? un alcohólico de Lilian Tremens no, no, no tanto no era si me explicó todo lo que era cosa, cosa, cosa yo fui y cuando el tipo me preguntó yo dije, ¿qué hago? le dije, madre tiene razón, el loco y dije, todo como había dicho el loco y aprobé libre que psiquiatría era una materia que no te dejaban aprobarlo libre que tenías que excusarlo obligatoriamente no, siempre siempre fui raro siempre me hacían notar mirá me faltaban piel y urología para recibirme de médico y como estaba harto ya de la facultad yo la rendí la dos el mismo día salí de una y me metí en la otra y aprobé la dos no, que vale mucho el deseo viste, el deseo yo aprendí eso en mi vida que el deseo vale mucho sí usted ha dicho que detrás de cada hombre hay una gran mujer pero esa gran mujer no suele ser nunca conocida la mujer siempre ha estado a la sombra ¿cómo? la mujer siempre ha estado a la sombra ahora menos siempre ha estado detrás en casa ¿se siente el hombre culpable por eso? tenía el chacho ojos azules y una mujer que junto a él luchó a la par tenía el chacho ojos azules y una mujer que junto a él luchó a la par a mí me llama el chacho el chacho no, no, es mentira mentira hasta Madame Curie se llama Madame Curie como el marido ¿no? ella fue la inventora de todo pero Madame Curie lo conocí al marido no, no se llama y los dos premios Nobel se lo dieron a ella ¿qué? y tiene dos premios Nobel que se lo dieron a ella a él, ahorita y después a su hija su hija ganó ganó un premio Nobel después ¿qué pasa? no son tan malas mujeres no, querida y no yo tengo historias salvadoras de la mujer ¿viste? donde me salvaron prácticamente la vida ¿no? entonces como y el hombre que más me ayudé en mi vida era un levantador de juegos clandestinos de Buenos Aires ¿no? yo trabajaba para él hoy un día un día un tipo apuesta dos mil boletos a un caballo que yo era estudioso también de Querete no gana ni por cúpica no y lo llamé a Chacho y le digo Chacho se me traspapeló una jugada ¿me dijo de quién? de estar ¿y sabe lo que me dijo? no me dijo nada me dijo la última vez bueno pero cuando yo me fui de ese ambiente el tipo metió la mano cruza con un montón de billetes así me lo dio y me dice una nueva vida no se puede comenzar sin dinero levantador de quini levantador de juegos no el bien anida en cualquier persona el mal también pero el bien anida en cualquier persona una nueva vida yo aprendí y lo aprendí además yo soy así una nueva vida no se puede comenzar sin dinero señorita ¿tiene el dinero un significado diferente para el hombre que para la mujer? porque las mujeres ganan menos ¿qué significó? ¿de qué? el significado porque las mujeres ganan menos ¿ah? ¿el dinero? sí y eso es porque entró tarde en la producción yo creo que en 50 años más no hay diferencia porque va la lucha social ¿viste? los irlanderos ganan más que las irlanderas pero los irlanderos hicieron la la manifestación aquella que duró 40 días 40 no sé qué sé yo y ahí lo rebajaron de 14 horas diarias a 10 horas diarias fue el primer y compañía la película los compañeros habla de eso que la lucha se desmenaza hace la diferencia entre intelectual y proletario de esa manera el proletario lucha por sus por sus logros defiende sus logros el intelectual no el intelectual trabaja para el salario es un esclavo el intelectual trabaja para el salario para el amo para el salario es un esclavo el proletario protesta se vuelve a reivindicar defiende los logros los conseguidos prefiere a veces perder su trabajo a perder un logro cosa que el intelectual y no es que yo tenga cosas contra los intelectuales al final los intelectuales fueron los que sostuvieron una filtra no es que a mi se me ocurra que los intelectuales son malos es que los intelectuales son malos el problema es ese hola quedo muerta por el cumpleaños por el cumpleaños de la nieta no vino no oye no está donde está durmiendo estuvieron anoche hasta la santa preparando la tarta hasta la santa bueno ¿qué es un intelectual? ¿cómo? ¿qué es un intelectual? ¿qué? ¿cuál es la diferencia entre un intelectual? no todos los escritores son intelectuales ¿eh? un intelectual un intelectual no es un intelectual no no un intelectual es precisamente alguien que no puede escribir puede decir tontería de la escritura tontería de la escritura ¿esto qué es? está hueco está hueco sí incluso el tablado el tablado ¿qué? señorita ha mencionado a hitler y enlaza con una pregunta que tengo ¿por qué el hombre blanco no solo blanco pero en general tiene ese afán de destruir de conquistar al punto que ahora va hasta Marte? ¿cómo? el hombre blanco tiene ese afán de conquistar de destruir como hitler y ahora va hasta Marte a conquistar también Marte jamás había una cosa así jamás mezclaría la tendencia a ir a Marte con hitler pero no, hitler era un hijo de puta la gente que quiere ir a Marte no sé si quiere conquistar o quiere ver Marte porque Marte se lo supone que los terráqueos no somos terráqueos somos marcianos ¿eh? que hubo una gran defragación en Marte porque dice que los cráteres no son naturales son de bombas entonces los pocos marcianos que quedaron son los que poblaron la tierra hay una teoría que es así ¿no ve? con marmota tiene que tiene un aire ¿eh? tiene un aire a Marte ¿eh? ¿eh? encontraron este resto fósiles en Marte últimamente sí claro, sí hubo vidas ¿eh? sí soy un pájaro sin dimensiones con mis alas soy el que mueve a su estrella eso es la noticia de un periódico la noticia era esta queremos hacer con un pequeño planeta de hielo moverlo y tirarlo sobre Marte para que Marte tenga agua y sea habitable noticia del periódico entonces yo escribí con mis alas soy el que mueve a su estrella algún boludo pensará que yo era que con mis alas movía a su estrella pero va no leo diario los agujeros negros voy como impactó la noticia en el diario escribo un poema también ¿dónde está ese poema? ¿en la patria del poeta? ¿qué? ¿en la patria del poeta? ¿en los agujeros negros? no sé ¿en los agujeros negros? no sé no sé dónde está mi beso no sé qué bonito mucho libro viste para tener la memoria de todos los libros el que mucho abarca poco aprieta pero es así ¿no? al final es así sí última pregunta sí ¿qué consejo daría usted a las mujeres? ¿qué dice la pintura? ¿qué consejos? que lleven una pistola ¿qué consejos darías a las mujeres? comprasele el bol pegarle tres tiros y decirle adiós la verdad mirá yo cuando era jovencito coordinaba grupos de mujeres no dejaba entrar hombres porque lo que les enseñaba era que practiquaran artes marciales las mandaba al stand de tiro a que aprendieran a tirar ¿no? y que para mí era la única manera de defenderse del hombre de aquel momento el consejo que le doy es que se prepare para luchar por su posición en el mundo porque si no no va a tener posición en el mundo nadie va a venir a darle ¿no? claro algunas mujeres tal vez indiferentes esperan que un hombre le dé amor y pan no saben la gire que el hombre ya ha muerto haciendo una guerra matando al rival ya está ya le va a ayudar a la mujer no tiene miedo así que ahora te toca muchachos de la valera además es lo que pasó en Irán esto lo saqué de lo que pasó en Irán así que ahora te toca muchachos de la valera derrarte la falda y ponerte a trabajar y si algún hombre llega triste y cabizbajo herido de guerra lo tendrás que cuidar la mujer iraquí en la época de Saddam era una de las mujeres más modernas del mundo después de la guerra se puso turbante y curaba a los enfermos retrasó la liberación femenina en la guerra de Irán 300 años la guerra de la libertad se llamaba ¿no? o sea lo que pasa es que estas son versiones muy pequeñas de lo que pasó y muy poco difundidas muy mal difundidas en ASA dice que los dos agujeros negros de nuestra cultura actual son los grupos y la mujer en el centro de lo más moderno ¿no? lo que más energía porque ahora los agujeros negros son fuente de energía antes era absorbida si la mujer en grupo es invencible anda a atacar a una mujer grupal que te devoran que quitan los ojos yo tengo mucha fe en que las mujeres ahora por ejemplo hay un gran trasvase de la mujer a la poesía bueno eso es señal de que están buscando su poeta porque toda revolución tuvo su poeta y la mujer todavía no tiene el poeta de su revolución lo está generando a veces estar a 10 años a veces estar a 100 pero está generando el poeta de su revolución no mamá mía no sé para qué le sirve tanta enseñanza tanta pues hay más preguntas ¿sí? por aquí Jail Parra dice ¿por qué es mejor amar el amor que hacerlo? no yo no dije eso no amar el amor y hacerlo es lo bueno hay muchos comentarios voy leyendo no son preguntas Carlos Latorre dijo te quiero mucho como la trucha al trucho yo aprendí a bailar cualquier cosa gracias a una mujer Silví dice las mujeres del grupo cero porque le tenéis miedo a los hombres porque un hombre te hubiese enseñado a bailar mejor Silví las mujeres del grupo cero son buenas maestras entonces claro Carmen Salamanca saludó hola amenaza y compañía Francisco Carrasco Marchal la poesía es la medicina del alma sí señor y del cuerpo también Silví Lasham saludó hola Carmen Carlos Latorre dijo de ahí su película maestro el medicamento cuando dijiste lo de la impotencia sí no hay impotencia que se le cita a tres mujeres eso quiere decir el medicamento dice eso que puede ser impotente con una y con dos mujeres pero con tres no hay impotencia que se resista Mendizaba el Oscar dijo buenas tardes amigos y amigas maestro querido hola viva Perú Carmen Salamanca buena tarde Silví Francisco Carrasco Marchal dijo no necesitáis ningún teatro ya tenéis maestro vuestra televisión grupo cero muy bien muy bien Carlos Latorre dice pregunta sexual ayudando a su petición ¿cuántos polvos echa usted al día? tres, cuatro hay un puesto así dos viejos de 70 años van los dos al médico por separado y el primero le dice y no yo me echo dos polvos tres, cuatro viene viene el otro viejo y dice no sé yo con mi amigo estoy desesperado me dice se echa dos polvos tres polvos cuatro polvos ¿no? y salió dice el médico ¿por qué no le dice usted también? ¿por qué no lo dice usted también? ¿qué? mi amigo dice tengo el ovo hinchado tengo el ovo hinchado al final decidió y fue a un psicoanalista y le dijo doctor vengo porque tengo el ovo hinchado ah es lo mismo que me pasa a mí ah es una epidemia todo esto es antiguo Manuel Díaz de Rivera dice a Dora le dio asco del beso de K porque K fumaba puros Carlos Latorre jejeje se lo dice el payaso que recibe de distintas mujeres unos cuantos puntos suspensivos a la semana jajaja no se creó de los polvos a él le pasa que no se echa ningún polvo con la mujer Aldo Lower dice entonces para el psicoanalismo yo tenía una amiga que la daban la maga y cuando le pregunté a uno más o menos ¿por qué la daban la maga? no echa unos polvos y desaparece un polvo mágico Aldo Lower pregunta entonces para el psicoanálisis amar es poseer pero no ¿de dónde sacaste eso? amar es entregarse poseer la broma poseer ¿qué poseer? estoy escribiendo un cuento de un adolescente de un hombre maduro ¿no? pasan muchos años que se yo entonces ella un día en el colmo del histerismo le dice lo único que te interesa de mí es el sexo y el dinero y cuando yo la conocí no tenía ni sexo ni dinero entonces la llamamos al otro día y yo vine que te voy a contar la verdadera historia cuando nos conocimos tú eras un adolescente y yo un hombre maduro me la chupaba con tanto frenesí con tanto interés que yo me enamoré de vos por lo tanto lo que te pido es amor tuviste toda tu vida equivocada Marlene decía que el problema era la boca no lo que chupabas entonces ya te chupabas todo el cuerpo yo al principio no le creía pero vivo con el tiempo ahora estoy enamorado de esa boca que un hombre se puede enamorar de esas cosas la mujer menos ¿sabes por qué? es más moralista la mujer eso es verdad porque al tiempo de gozar le aparece un prejuicio moral bueno menos amor si no no estaría tan joven creo que ella fue la que dijo que era muy joven muy guapa muy guapa muy guapísima sigo leyendo Carlos que dijo dime de qué presumes y te diré de qué careces jejeje dijo antes Pino Lorenzo saludó buenas tardes cuando el vigor es fuerte avante con el calcio cuando el vigor es mengua avante con la lengua y cuando el vigor es nulo avante con el culo más tan bravante un hombre dice Silví Lasham un hombre que se suicidó después de matar a su mujer lo hizo como castigo o era un suicida que quiso llevarse a alguien en su gesto muy bien muy bien muy bien ella no aceptaba el suicidio conjunto entonces la chica de puta te mato iba a saber cómo nos suicidamos juntos ahora qué cosa no llegar a pensar matar a la mujer que son cosas que a mí no me entran en la cabeza todavía mirá que he visto he visto he visto pero uy la angustia y la viste no no solo la sentí y no tiene ninguna pregunta pero se le hizo muchas aquí Manuel Díaz de Rivera dice Manuel Díaz de Rivera pero la mujer que ama no mata después del malentendido el hombre sí luego porque no tiene fuerzas hay un poema que dice esos días esas tardes la asesina era yo pero como no tenía fuerzas para hacerlo le pedía que me pegara lo condenaba a que sea un asesino Aldo Lauer es muy intrincado el hombre la mujer son dos cosas sí dice no porque así como se elige religión y políticos por promesas se elige poetas por ilusión y fantasía para lo suyo está la filosofía no se te entiende muy bien eres un mateta en la cabeza dice Carlos Latorre poesía y psicoanálisis la mejor solución para saber qué te ocurre con su salud mental entonces a mi maestro si a usted hizo 27 años de psicoanálisis a mi que me quedan 50 años no sé si llegaré maestro no, no creo que llegue pensando cuando pensás comienza dice Manuel Díaz así que lo que dice la ultraderecha es falso dice Carmen Salamanca dice esto es muy sabio amenaza el bien y el mal anidan en cualquier persona Aldo Lauer dijo es verdad con nada nada se hace Carlos Latorre ¿para cuándo el festival al cual nos habéis invitado no fue París fue Buenos Aires se va a acabar el programa y no se va a hablar del leitmotiv del mismo ¿y dónde está el problema ese? ahí lo entiendes ahí hay algunos comentarios más Sebastián Úbeda dice es muy interesante oír las preguntas interesantes de los psicoanalistas y al maestro Oscar Menaza de una manera amigable felicidades y gracias ¿quién es? Sebastián Úbeda ven este dibujo ¿lo ven? ¿sabes lo que dice abajo? dice recordar que somos personas agraciadas por la fortuna exiliados vivos no fue París fue Buenos Aires no fue París fue Buenos Aires que me vio nacer por eso no me asusta el movimiento soy del tango la brisa que se mueve al arrastrar los pies la cintura de plata que se quiebra al compás el hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar la percanta aburrida que cabalgando a un taco de billar sueña que puede sola hacer la vida sola amar su soledad y el borracho sediento que bebe sin parar recordando a su madre esa novia infernal y se emborracha y piensa que todo le da igual y las manos le tiemblan de tanta impunidad y desgarra su vientre y quisiera olvidar te olvida mas no el nombre de quien lo matará soy del tango los perros ecuménicos los perros que presencian el crimen pasional que cual tontos o locos le ladran a la luna cuando en la acera yace la amada del portal una daga de miedo se clavó en su garganta una daga de celos la condenó a morir un hombre enamorado de otro hombre una daga de horror que sin amarla la mató y después soy del tango el amigo del alma que no llega a las doce ahí donde le esperas que te bate la justa cuando la justa duele que no comparte nunca contigo el ganador soy del tango el payaso de la noche de reyes el que mató a su amada por verla sonreír con un hombre en los brazos con las piernas abiertas amante enloquecido del puñal la mató sin razón y también soy del tango el obrero que roba pensando en sus hijos un cacho de pan soy del tango la noche encerrada entre rejas que el farol de la esquina ya no quiere alumbrar era un amor desesperado un sortilegio de dolor en la piel todo el tiempo nunca pensé en amar y sin embargo aquí me tenéis enamorado de todo cuanto cae ayújame ayújame enamorado de todo cuanto cae uy 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 mira la ven mira 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 que de este poema vas a ver siniestro fue el amor que me tuviste siniestro fue el amor que me tuviste ustedes tienen que cantar ¿no? no no querida nos gustaría dos veces a la semana bueno nos ponemos y ya está querida lo recuerdo eras como un tambor enloquecido golpeado sin piedad llamando a la muerte mi amor fue todo lo que pude con mi canto hoy ensayo para ti acústica serpiente enamorada una voz gutural ardiente una voz poco común le di le di con un martillo le di con intención de darle apreté su cabeza su corazón sus ilusiones entre palabras te busco y te encuentro en los bramidos siderales tiempo donde las estrellas se parten en tus ojos lívida esperanza ser el latido agonizante del triste siglo XX el de las luces pero muertas viste lo que dice ahí el principio ese te busco y te encuentro en los bramidos siderales tiempo donde las estrellas se parten en tus ojos eso en tus ojos es el sol las estrellas frente al sol se parten interesante algo oculto tiene que ser para el hermano toda mi vida le he hecho a mi ¿qué hacer con Dios cuando ya no existe ni para los hambrientos? ay Dios mío no te vuelvas mi amor atrás está el destierro la frialdad de un solitario beso con la muerte el hielo de tu asombro era evidente esa cosa ciega nos pertenece madre somos los hijos de la muerte ¿dibujo? tengo 3000 dibujos ¿qué hacer con eso? voy a empezar a regalar dale tolerar haber perdido y ahí se detendrá el sufrimiento del exilio muy bien tolerar haber perdido esta vez me alejo de lo común de lo pobre más no me acerco a nada sirvientes del amor ha llegado el poeta el nexo verdadero basta de cuentas basta de cuentas quiere decir abra un paso que viene el poeta basta de cuentas quiere decir el poeta conoce el resultado de todas las cuentas basta de pobreza quiere decir el poeta es exquisitamente rico basta de pobreza quiere decir el poeta enseñará los misterios de la riqueza y cuando alguien pregunte por el cuerpo del poeta mostraremos una habitación llena de monedas de oro estoy enamorado estoy enamorado de mí mismo estoy enamorado de mí mismo y del mundo en menor grado ya que la verdad nos dice que el mundo viene cojeando estoy enamorado de mí mismo y de la flor en menor grado ya que aunque bella y distinta marchita muere en mis manos estoy enamorado de mí mismo y del señor presi en menor grado ya que políticamente ha meado fuera del tarro estoy enamorado de mí mismo y de mi amada en menor grado ya que mis versos le han dado vida y ella la pobre ama mis labios pero no porque la besaba porque le recitaba poemas tirad a las bestias un poco de carne podrida y se la comerán y así fue surgiendo en mí la idea de escribir versos y hacerle escribir versos a la mayor cantidad de gente posible espero encontrar el alma de las cosas tarde o temprano solo será posible leernos estaremos todos muertos el genoma humano hoy te escribo un poema y te lo digo a mí la sonrisa no me la tocarán el original era a mí los cojones no me lo tocarán pero sentí que era muy fuerte para el siglo que vivimos le puse la sonrisa ni el amor ni la brisa ni las ciencias ni el arte ni el humano genoma que todo lo sabrá a mí la sonrisa no me la tocarán ni el amor con su furia que te toca y te mata ni la brisa o el aire de la rancia ciudad ni las ciencias ligeras exactas y arrogantes ni las artes profundas de alguna humanidad y el genoma sapiente del hombre nos dirá de los seis mil millones que habitamos la tierra humanos debería saberse todos por igual tres mil millones ya están muriéndose por la maldita falta de pan más al pedir explicaciones porque yo creo que sobra el pan el mundo entero de poderosos me respondieron con amabilidad que algunos mueren de sarampión la droga mata dijo el ministro y otros se mueren por diversión los que no comen no es para tanto un error muy pequeño en la distribución y en cuanto al resto los tres mil millones viviendo y muriendo siempre la mitad el genoma supersapiente del hombre nos dirá ese medio cerebro que no podéis usar es la mitad del hombre que se muere por pan esa doble vida la realidad los sueños es del hambre de la tierra solo la mitad si solo muriera la mitad dice el poeta el hombre llegaría a cierta claridad más lo que pasa genoma amado es que la culpa nos matará el hombre actual el que se muere de su mitad odia a los seres queridos y ama la paz maltrata hasta la muerte o el dolor sea mujer amante o concubina educa tan mal lo que produce que envenena a los jóvenes para que nadie le robe su puesto de trabajo su único trabajo seguir matando a su mitad el genoma infinitamente sapiente al llegar a este punto del hombre nos dirá el hombre vive enfermo y no se curará para poder curarlo no alcanza la mitad bravo el domingo pasado dijo que no existe una sociedad justa no existe una sociedad justa donde el trabajo sea un don pero alguna vez ha existido ¿no? ¿cómo? alguna vez existió las sociedades antiguas no lo sé sí que ahora las sociedades no son justas todo el mundo habla más del trabajo pero en el capitalismo en los países capitalistas en la cultura capitalista que vivimos son todo cuando una mujer cumple con el gobierno y denuncia a su marido por haberla maltratado ha llegado ha llegado su hora querida amiga porque ahora el canalla tiene un motivo más y además el policía no te hace caso jamás porque porque el castiga su hembra y nadie le dice nada y ahora quedó fichada para la policía como una mala mujer que denuncia a su marido después de la denuncia hasta el banquero me mira mal y los vecinos y la policía ya no me quieren ni cuidar y luego algún policía o la asistente social un vecino despechado le cuentan a tu marido que tú lo has denunciado y el pobre hombre engañado de esa manera también se dirige a la cantina y mientras bebe su anís apoyado por maridos el cantinero y el juez el pobre hombre les cuenta que esta vez no fallará la tomaré del pescuezo hasta ponerla violeta y con un fierro caliente le romper el corazón y si la puta no muere la cortaré en pedacito y al colgarla del balcón daré un ejemplo genial que de nada servirá que de nada servirá bravo gracias los invito a que estudien los casos de violencia machista por la televisión por la radio es muy cómico violencia machista anuncian así marido mató a su mujer el novio mató a su novia padre es es que son crímenes del amor y hasta que no le cambien el nombre mientras le sigan llamando violencia machista seguirá habiendo crimen del amor porque no se combate el crimen del amor que es lo que es se combate la violencia machista que no existe violencia machista sería un macho matando mujeres por la calle eso sería violencia machista y como se combatiría la violencia del amor como como se combatiría la violencia del amor bueno primero entonces enseña a la mujer a cuidarse de los seres amados no de los hombres desconocidos no es que hay machos matando mujeres hay hombres enamorados matando mujeres eso pasó con el abuso sexual infantil en estados unidos ponían carteles de niños diciendo cuidado con los desconocidos después averiguaron que el mayor abuso se daba entre conocidos amigos de la familia familiares y ya ponían cuidado con los familiares ay 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 bueno ay hay un poema que escribiste querido Luis Altuzer uy ¿dónde traes el poema? en poemas y cartas ¿eh? poemas y cartas en el libro verde está de no 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 es el poema y cartas así acá está la primera fila ahí abajo no es ese pecador no la segunda y otra amarilla poemas y cartas no bueno pero está bien ¿no? por ahí está bien hay algo perverso en el poeta si las cosas están mal le escribe más a mí me gusta que gobierne el PP porque insulto sin remordimiento eso es insulto pero con remordimiento no es que deje de insultar sí Cruz por aquí dicen Silvi dice se habla mal del trabajo para no pensar en la explotación del trabajador que está muy mal pagado Mayakovsky hablaba muy bien del trabajo ¿quién? Mayakovsky y Aldo Lauer dice las sociedades no son justas porque el hombre no es justo ¿quién dice eso? Aldo Lauer para que se parezca al hombre que hay más para que se parezca bueno seguimos el domingo que viene y Dios quiere la Virgen y la Santísima Trinidad perfecto genial muy bien muchas gracias Menaza aplausos 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 Gracias.